Acapulco, Groh. Guión Al concluir el evento de la toma de protesta de la nueva alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, la síndica procuradora de Gobernación, Justicia, Policía y Gobierno, Leticia Castro Ortiz, indicó que lo que urge es tomar la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, porque corresponde al municipio, no al Estado ni a la Federación, porque el tema de la seguridad no se puede descuidar debido a la grave crisis de violencia que sufre la ciudad, y se debe nombrar a un nuevo titular de la dependencia. Dijo desconocer si la propuesta de mando único sea la solución para disminuir la violencia, y no lo han platicado con el gobernador del Estado, pero sí darán seguimiento a la certificación y adiestramiento de los más de 2.000 elementos policíacos. Aclaró la síndica que nadie del grupo de coordinación Guerrero ha notificado a la nueva administración sobre la pérdida de armamento. Sobre las 72 horas que dio la Sedena a la hora exalcalde Bonio Velázquez Aguirre, para que responda por la supuesta desaparición de más de 300 armas en la Secretaría de Seguridad Pública, la síndica respondió que corresponderá al exalcalde a intervenir, porque todavía era su responsabilidad y dijo desconocer cómo manejó la dependencia durante su gobierno. Compromiso al rendir protesta como presidenta constitucional de Acapulco, Adela Romano Campo, dijo que asume el cargo con el compromiso de abordar de manera contundente los problemas sociales de la ciudad como la inseguridad, la cual abordará en coordinación con las autoridades federales y estatales en sus causas más profundas y reales como son la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar y la pérdida de valores universales. Ayer sobre el tema de las 342 armas faltantes reportadas tras la inspección a la Secretaría de Seguridad Pública, la alcaldesa dijo que hoy revisará el tema de la SSP, el adeudo con los trabajadores y los servicios públicos. Incidentes Incidentes Se dejó dos personas sin vida Se dejó dos personas sin vida